Chicos, bueno, vamos a continuar con su trabajo. Habrá, por favor, su libro en la página número 84. Vamos a continuar con estas divisiones. Dice lo siguiente. 856,789 dividido para 45. Vamos a ver. Como tengo dos cifras en el divisor, tomo dos del dividendo y comparo. En la tabla del 4, un 8 a 2. Pero como tengo que llevar a 1. 1 por 5. 5. Para llegar al 5. 0. Exactamente. 1 por 4. 4. Para llegar a 8. 4. No puedo cambiar de dispositivo, por favor. No hay problema. 40. 40. Pasamos la siguiente cifra, que es el 7. Exactamente. Pero primero, ojo, ojo. Tengo que revisar que este número de aquí sea menor que el de aquí arriba. Para poder, si este número es mayor que este, significa que está mal hecha la división. Pero en este caso, este número es menor que el de aquí arriba. Ahora sí. Por lo tanto, entonces, como dijo la Melanie, bajo la siguiente cifra, que es el 6. Como tengo tres números en esta parte, y acá solo dos. ¿Qué es lo que hago? Exactamente. La popular conchita. Entonces. Un chera. No. 40. En la tabla del 4, un 40. A 9. A 9. 9. Veremos si es a 9. Como lo hay que llevar, pero veremos. 9 por 5. 45. Para llegar a 46, 1. 1. Llevo 4. Ojo con eso, ¿no? 9 por 4, 36. Más 4 que llevaban. 40. Para llegar al 40, 0. 0. Entonces, si ha sido a 9. 9. El 1. ¿Puedo dividir para 45? No. No. ¿Qué hago? No. Bajo la siguiente cifra, que es el 7. Bajo la siguiente cifra, que es el 7. Es el 7. Y ahora comparo. 17. ¿Es mayor que 45? ¿Puedo dividir para 45? Sí. Sí, sí puedo. Sí, es menor. No puedo. No puedo. No puedo dividir. El 17 para 45, en este caso, ¿qué hago? Aumento un 0. Un 0. Y bajo la siguiente cifra, que es el 8. 8. Y aquí tengo tres números y acá dos. ¿Qué hago? Hago Conchita. Conchita. Exactamente. La popular Conchita. Y ahora sí comparo. En la tabla del 4, un 17. 4. A 4. Probemos. Probemos si es que es a 4. Si no le bajamos. Si no le bajamos. Probemos a 4. Probemos a 4 mismo. Si no le bajamos. 4 por 5. No, sí se va a pasar. 20. Ya sí se va a pasar. Ya le día. ¿Por qué sobre? Entonces, solo a 3. 3 por 5. 15. Para llegar al... 17. 18. 18. 18. 18. Para llegar al 18, 3. Llevo 1. 4 por 3. Llevo 1. 12. Más 1. ¿Qué llevaban? 13. 13. Y 13 para llegar al 17. 4. 4. ¿Puedo dividir 43 para 45? No. ¿Qué hago? Bajo la siguiente cifra que es el 9. 9. 9. Pero aquí tengo 2 números. Hago conchita. Y acá tengo 2. Hago conchita. Exactamente. Vamos haciendo conchita. Hago conchita. Y ahora sí. En la tabla del 4, un 43. Llevo. 9. A 9. ¿Qué hago? A 9. 9. 9 por 5. 45. 45 para llegar a 49. 4. ¿No es cierto? Acordarás. Sí. Llevo 4. 9 por 4. 36. 36 más 4. 40. Para llegar a 43. 3. Y quedó ahí. Vamos con la siguiente. Luego al final vemos la frase que nos indica. O sea, al final. Debemos proteger y salvaguardar el patrimonio natural. Eso. Ya, ya, ya le descubriste. Vamos con la siguiente. Como tengo 2 cifras en el dividente. Como 2 cifras en el dividente y comparo. 23. ¿Yo puedo dividir para 82? Sí. ¿Segura? No. No, no puedo porque es un número. Porque es menor. Es menor que el 82. Es menor que el 82. Como el siguiente cifra. Vamos con la siguiente cifra y algo con chita. 234 y la con la con chita. En la tabla del 8, un 23. 23. A 2. A 2. Perfecto. 2 por 2. 4. 4 para llegar al 4. Cero. Cero. 2 por 8. 16. 16 para llegar al 23. 7. 8. ¿Puedo dividir? 70 para 82. Sí. No puedo. No. El número es menor. No puedo. Entonces, en este caso, ¿qué hago? Bajo la siguiente cifra. Es el 7. Es el 7. Bajo la siguiente cifra que se acabe. ¡La conchita! Exactamente. La conchita. La conchita. Ahora, en la tabla del 8, un 70. A 8. A 8. A 8, correcto. ¿Por qué? Porque si digo 9 es 72. Es 72. Entonces, se me pasa. Vamos con 8. 8 por 2. Pero tampoco creo que es a 8. 8 por 8, 64. 7, 7, perfecto. Llevo, a ver, 8 por 2. Ah, no, sí, sí, sí es a 8. 8. 8 por 2, 16. Para llegar a 17. 1. 1. 1. ¿Cuánto llevo? 1. 8 por 8, 64. 64. 4. Ah. Más 1, 65. Para llegar a 75. ¿Ya? 51. A ver, Kerly. Kerly Castillo. Al 51 le puedo dividir para 82. Solo Kerly. Kerly, solo Kerly. Ya. No. Nadie va a darle, chicos. ¡Dajemos el 8! A ver, a ver, a ver. Por favor, solo a quien pregunte. A ver, Kerly. Puedo dividir 51. Me puedes repetir. Ya. Puedo dividir 51 para 82. No, profe, no. No, profe. ¿Quién está hablando? El Isaac. Por favor, muchachos. Ya se olvidaron ya. Entonces, no puedo. En este caso, ¿qué hago, Kerly? Bajo la siguiente cifra. Perfecto. Bajo la siguiente cifra, que es el 8. Perfecto. Bajo la siguiente cifra, que es el 8. ¿Y qué más? Hago conchita. Perfecto, Kerly. Excelente. Ahora sí, vamos a ver quién me ayuda aquí. Juanfer. En la tabla del 8, un 51. Cierre los micrófonos los demás. Juanfer. En la tabla de 6. Ajá. Ya puede ser. Ajá. Vamos a pasar. 6 por 2. 6 por 2, 12. Para llegar al 18, Juanfer. 12 para llegar al 18. Agustín Piedra. 6. 6, ya. 1. A ver. A ver, Agustín. 6 por 8. 48. 48. ¿Y cuánto llevaba Agustín? Llevaba 1. 48 más 1. 49. 49. Para llegar a 51. 2. 2. Perfecto. Joaquín. Ayúdame. ¿Puedo el 26 dividir para 82? No. ¿Qué hago? No. Bajo la otra. Bajo la siguiente cifra, ¿no es cierto? ¿Qué es el 9? Bajo la siguiente cifra, que es el 9. Y ahora, yo digo. Pero me falta algo, Joaquín. ¿Qué será? Conchita. A ver, Joaquín. Mati, por favor, apague el micrófono. La Conchita, ¿no es cierto? Ayúdame, Joaquín. Y tú mismo. En la tabla del 8, un 26. O un número que se acerque. ¿Qué es lo que se acerque? El... 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 ¿En la tabla del 8? El 24. El 24. O sea, ¿qué número aquí? El 3. El 3, ¿no es cierto? Probemos con el 3, ¿ya? 2 por 3. 2 por 3. El 6. ¿Para llegar al 9? El 3. 3. Perfecto. ¿3 por 8? 3 por 8. 24. ¿Para llegar al 26? 2. Perfecto. 2. ¿Ya? Hasta ahí llegó la... Esta división. La siguiente es de 3 cifras. Ah, sí. Es de 3 cifras. ¿Ya puedo borrar, guaguas? Sí. Sí, profesor. Las dos eran de... De 3 cifras. Ajá. Voy a borrar. Vamos a ver. Me va a ayudar, me va a ayudar. Me va a ayudar, me va a ayudar. Vamos a ver. Yo. A ver, Sofi. Sofi me va a ayudar, ¿ya? Ya, profesor. Como tengo... ¿Cuántas cifras en el divisor? 3. Tres. Tomo 3 del dividendo y comparo. Tengo 3 del dividendo. Ajá. Profe. Profe. 467 para 328. Comparo en la tabla del 3, del 3, un 4. A uno. Sofi, ¿para cuánto será? A uno, profe. A uno, perfecto. Uno por ocho. Ocho. Para llegar a 17, ¿cuánto? Ocho. Nueve. Nueve. Llevo uno. Uno por dos. Dos más uno que llevaba, tres. Para llegar al seis, tres. Y uno por tres, tres. Para llegar a cuatro. Uno. Uno. Ajá. Ahora, 139. A ver, Michelle. Ayúdame ahora tú. 139. ¿Puedo dividir para 328? ¿Puedo? Yo puedo. ¿Crees que pueda? No. No, no puedo. Porque este número es menor que el de aquí arriba. Ojo. Este número de aquí siempre debe ser mayor para poder dividir. En este caso, ¿qué es lo que hago? Bajo la siguiente cifra, que es el cero. Bajo otra cifra. Ajá. Pero aquí tengo cuatro. ¿Qué hago con chita? Aquí tengo cuatro números y acá tres. ¿Qué hago? Con chita, exactamente. Con chita. Ajá. Y ahí sí comparo. En la tabla, en la tabla del tres, un trece. A cuatro. A cuatro. Perfecto, a cuatro. Cuatro. Pero se pasará. Veremos, probemos. Probemos. Cuatro por ocho. A ver, ayúdeme. Ema. ¿Cuántas, Ema? Treinta y dos. Ya, treinta y dos. Para llegar al. Cuarenta. ¿Cuánto? Ocho. Ocho, no es cierto. ¿Cuánto llevas? Cuatro. Cuatro. Cuatro por dos. Ocho. ¿No es cierto? ¿Y cuánto llevabas? Cuatro. ¿Cuánto se hace? Ocho más ocho por. Cuatro por dos, ocho. Y cuatro, ¿y cuatro que llevaban? Doce. Doce. Para llegar al diecinueve, ¿cuánto? Diecinueve. Siete. Siete. ¿Cuánto llevas? Uno, ¿no es cierto? Uno. Ajá. Cuatro por, cuatro por tres, doce. Más uno que llevabas. Un. Trece. Ajá. Y me da el trece cero. Cero. Gracias, Dema. Vamos a ver. Jonathan, este es setenta y ocho. ¿Puedo dividir para trescientos veintiocho? Profe, ¿cuál página era? Sí, Profe. Ocho. Este es setenta y ocho. ¿Puedo dividir para trescientos veintiocho? No, no puedo, porque este número es menor que este, no puedo. Bajo la siguiente cifra que es el uno. Exactamente, bajo la siguiente cifra que es el cero. No, el otro cero. Bajo la siguiente cifra que es el cero, y ahora sí. Ya alcanzamos. En la tabla del tres, un siete. La del tres, un siete. A dos. Igual, Jonathan. Tú mismo, Jonathan. A uno. A uno, seguro. No, a dos. A dos. A dos. A dos. Jonathan, ¿o estás Jonathan, que no te veo? Allá. Dos por ocho, Jonathan. Los demás apaguen el micrófono. A ver, Jonathan, dos por ocho. A ver, Melanie. Dos por ocho. Dieciséis. Para llegar al... Para llegar al veinte, ¿cuánto? Cuatro. Eso, me falta cuatro. Llevo dos. Dos por dos, cuatro. Más dos, seis. Para llegar al ocho. ¿Qué? Dos. Dos. Y dos por tres, seis. Para llegar al siete. Uno. Uno. Ciento veinticuatro. ¿Puedo dividir para trescientos veintiocho? No. No puedo. Porque ese número es menor. Entonces, ¿qué hago? Bajo la siguiente. 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 Ocho. Ocho. Y hago conchita. Ajá. Y hago la conchita. ¿Por qué? Porque aquí hay cuatro números y aquí solo hay tres. Entonces, vamos a ver. En la tabla del tres, un doce. Cuatro. Tres. Cuatro. Cuatro. Se va a pasar. Tres. A tres. A tres. Ajá. Tres por ocho. Veinticuatro. Para llegar a veintiocho. Cuatro. Cuatro. Llevo dos. Dos por tres, seis. Más dos. Ocho. Ocho para llegar a catorce. Tres. Llevo uno. Tres por tres, nueve. Y uno diez para llegar a doce. Dos. ¿Me alcanza a dividir doscientos sesenta y cuatro para trescientos veintiocho? Sí. No. No, no. No, no. Porque ese número siempre debe ser mayor. Y bajo la última cifra que es el uno. ¿Y qué hago después? Conchita. Conchita. Conchita, exactamente. Vamos a hacerle conchita. En la tabla del tres, un veintiséis. O que se sepa. Ocho. Ocho. Sí. Tenemos, probemos con el ocho. Sí. Ocho por dos. Sí, creo que va a ser este. Si es a ocho, miren, aquí está, vean. Ocho por ocho, sesenta y cuatro. Para llegar a setenta y uno. Siete. Llevo siete. Dos por ocho, dieciséis. Dieciséis más siete. Veintitrés. Para llegar a veinticuatro. Uno. Llevo dos. Llevo dos. Tres por ocho, veinticuatro. Y dos, veintiséis. De veintiséis. No. Cero. Bien. Bien. Ahí está, profe. Sí, está larguita. Estaba. Ajá. Esto es demasiado. Sí, sí, yo me salí. Profe. Profe. Mande. Nos faltó lo de abajo. La respuesta teníamos que poner. Escuche, escuche. Debe ver. Usted me va a hacer la última división. Y va a completar con los resultados que están acá abajo. Sí, ve. Ahí están los resultados. Va a completar la frase que le diga el texto. La frase. Como, profe, no me entiendo. Va a realizar la última división. Va a realizar la última división. Y. Ponemos las palabras de ahí. Exactamente. Debajo, debajo. Ajá. Ahí están las palabras. No, pero yo puse la clave. Y va a completar la frase. ¿Entendido, chico? La clave es natural. La clave ya puse. La clave es natural. Entonces, ese es el trabajo que usted va a hacer el debercito para el día de mañana. Ya le voy a subir a la notificación a Educai para que lo realice desde ahí. Hasta ahorita tenemos dos deberes. Yo creo que eso va a ser suficiente. Tenemos uno. No, lo de Magui también. Ah, cierto. Profe. La emoción no lo entiendo. No lo entiendo. No, 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 no lo entiendo.